El otro día fue una tocada de fin de semana Muñecos, les habla la banda Tex Tex Muñecos para invitarlos este viernes 3 de marzo Allá en el centro cultural Jaime Torres Bollet Ahí en el auditorio Alejo Peralta La banda Tex Tex se va a presentar con músicos invitados Y bueno, con muchas sorpresas más No lo olviden, este viernes 3 de marzo Estudiantes con credencial, 25 pesos Público en general, 51 pesos Y si tienen promedio de 10, entrada libre Yeah, no falten